Acuérdate de nosotros aunque somos pocos, protégenos de toda maldad y daño interior que nos amenaza cada día. Permite que tu mano sea con nosotros, para que al fin un gran torrente de poder pueda fluir de tu iglesia a todo el mundo, dando cumplimiento a tus promesas. Te damos gracias por toda tu bondad, te pedimos que cuides de nosotros, guárdanos en un buen espíritu y propósito y ayúdanos a combatir todo lo malo y dañino. Concede que te sirvamos a ti y no al mundo, protégenos hoy y todos los días. Amén.